En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Padre, y de Cristo, el Esposo que sostiene a la Iglesia, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le dijeron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió, ¿Acaso los amigos del Esposo pueden estar tristes mientras el Esposo está con ellos? Llegará el momento en que el Esposo les será quitado, entonces ayunarán. Cristo, el que guía la barca de la Iglesia, es siempre la causa de nuestra alegría. Y por eso queremos sostenernos en la fe y en el gozo del discipulado, como esta custodia que sostiene entre sus manos Juan Pablo II. Él es el que nos mueve en una renovada y profunda alegría. Como sus amigos, lejos de estar tristes, estamos plenos y dichosos. Y por desborde de gozo, hemos de comunicar esa alegría, el Evangelio de la Alegría, a muchos hermanos, aún en cuaresma, con mayor razón. No se trata de caras tristes, se trata de un corazón contrito, pero de una actitud abierta. Un día, cuando el Esposo nos sea quitado, entonces ayunaremos, entonces sufriremos. Que Jesús siga siendo nuestra alegría permanente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios, que es causa de nuestra alegría, les bendiga. Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias!